La verdad que se viene pidiendo mesa para sentarse a dialogar de marzo. Lo que pasa es que se cambió la conducción. Hay una conducción que justo en su momento de poder tener la posibilidad de poder discutir estaba en Río Grande, con problemas familiares, se soportó, se aguantó toda esa situación porque lo hablábamos y era una cosa muy delicada, lo cual decidimos esperar. Pero era pura y exclusivamente la discusión salarial que se está debiéndole a los trabajadores del IPRA y a los compañeros de los EF, que son los únicos que están quedando, y horas sanitarias, que son los únicos que están quedando para poder cobrar el aumento salarial y poder resolver la situación de esta suma fija regulativa no modificable y que necesitamos que se lo abonen en el total o que podamos tener esa mesa para poder discutir a ver de qué manera se va a liquidar la totalidad, como se liquidó en gobierno, del aumento salarial. Acá no hay interno, no hay nada. Lo que hay es preocupación, hay necesidad, que cada vez que pasa un día o medio día vos sabés que la inflación avanza muy rápido y que nosotros venimos muy mal de hace casi 6 años. Entonces necesitamos resolver esta situación que nos está perjudicando a todo el mundo. ¿Se supo o pudiste hablar, Carlos, con la gente de Río Grande, de Ate, que estuvo en esta reunión el pasado sábado? Sí, 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 nos comunicamos nosotros, sí, sí, estamos comunicados. Nada más que, bueno, venimos charlando, era una reunión donde invita a la Presidenta, y esto normalmente pasa en Ate porque por ahí la rapidez o la necesidad de resolver lo más rápido posible las cuestiones, uno trata de autorizar y si vamos va adelante. Si en total no se firma nada hasta que no tenga la firma provincial. Así que es eso, se resolvió que puedan ir a escuchar a ver cuál es la posibilidad del aumento salarial, en lo cual no salió nada, hay una decisión del gobierno y hay una decisión de los compañeros que por lo menos se establezca el básico o el, digo, hay una regla donde podamos llegar nosotros y donde pueda llegar el gobierno también. ¿Hay cosas para solucionar? Sí, hay cosas para solucionar. Hay cosas para ver si se cambian a favor de los trabajadores, por supuesto. Nosotros queremos que ver esa voluntad plasmada, no de la boca para afuera, sino de plasmada de verdad, con un sentido común y de que realmente se pueda resolver charlando y no tener que agarrar los bombos, quemar goma o por esto o por aquello. Nosotros, en todo caso que esto pase a mayores, nosotros no tenemos ni un inconveniente, nos llevarán presos, nos meterán presos, nos darán causa, abrirán causa, pero no vamos a dejar que no se discuta el aumento salarial para los trabajadores estatales.